A ocho años del mega deslizamiento de la zona Callapa, los vecinos que retornaron a sus propiedades advierten el riesgo de un nuevo deslizamiento, señalan que están habitando en un colchón de agua y denuncian a la Alcaldía Municipal de La Paz de no tomar las medidas pertinentes ante las recientes rajaduras. Lo que está pasando es evidentemente en la zona de cervecería y en la zona de las Darias, hay unas rajaduras que se han presentado y hay unos trenajes de aguas hervidas que evidentemente están penetrando. Callapa está viviendo como si estuviera en el colchón de agua. Las obras de mitigaciones, lo que dice el estudio, no están cumpliendo. ¿Quién? Lo de la Alcaldía. Callapa, Dalía, Cantutita, Valle de las Lunas son las zonas que se encuentran en emergencia. Piden al municipio paseño atender esta emergencia. Posiblemente la población ya se ha manifestado en esta Asamblea General que hemos tenido los siete sectores. Posiblemente lo van a cortar el agua hacia zona sur. La válvula lo van a cerrar, estamos en eso. Pero vamos a definir a esta próxima Asamblea que vamos a tenerlo y lo vamos a determinar y lo van a cortar el agua posiblemente. Recordemos, el 26 de febrero de 2011 se produjo el mega deslizamiento que afectó a 148 hectáreas.